Bueno, vamos a empezar con un juego de las tres cartas, ¿vale? Arriba tenemos un haz de picas. La dejamos sobre la mesa. En el medio otro haz de picas y abajo un 5 de corazón. Bueno. Ahora cogemos el 5 de corazón y lo llevamos abajo. Pero no, abajo tenemos el haz de picas. Ahora, cogemos la carta de arriba y tenemos otro haz de picas. Y por sorpresa en el medio otro haz de picas. Bueno, un pase mágico y el 5 de corazón lo tenemos abajo. Nos sube para arriba y se nos pone en el medio. Pero nada de esto se hubiera podido haber hecho sin tener nuestro haz de picas, el 5 de corazones y nuestro rey de picas. Gracias. 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 Gracias.